Equipamiento para los sectores productivos y emprendimientos El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ de Zamora Chinchipe, realizó la entrega, recepción y firma de convenio de co-ejecución de equipamiento e insumos para los sectores productivos y emprendimientos en el marco de los circuitos alternativos de comercialización. La inversión asciende a 14.244 dólares en beneficio de las asociaciones El Finquerito de Chicaña y productores de Llanzaza, La Ye de Los Ángeles de Yacuambi, productores de Valladolid y La Chacra de Palanda. La entrega se cumplió desde el jueves 1 al 4 de octubre de 2020. La gobernación de Zamora Chinchipe ha hecho el acompañamiento con nuestros compañeros en territorio, tenientes políticos y jefes políticos en cada cantón de la provincia para ayudar a la comercialización de los productos de los productores que tenemos en nuestro cantón y provincia también. Esta gestión que ha hecho la organización no es solo para la organización, sino para todos los productores que quieran comercializar sus productos de manera diferente, que vamos a capacitarnos también con el Ministerio de Agricultura, con los técnicos con los que necesitemos en realidad, para poder tener un mejor producto y mejorar nuestra forma de comercializar, ya no vender solamente a materia prima, sino materia procesada. Con esto ganaríamos tiempo, optimizaríamos recursos y obviamente vamos de pronto a tener mayor rentabilidad ya que también se ocuparía un poquito menos de, no solo tiempo sino mano de obra también. Realmente bastante entusiasmados agradecer al gobierno nacional, al MAJ, a todas las personas que también hicieron posible que se cumpla con uno de estos objetivos. Juan Pablo Castillo, director provincial del MAJ, explicó que esta cartera de Estado se enfoca en apoyar a toda la cadena productiva, que se ha entregado insumos que apuntan a los circuitos alternativos de comercialización, con quienes se está trabajando de manera constante a través del proyecto de innovación tecnológica participativa y productiva. Cinco de estos circuitos alternativos van a ser incentivados con maquinaria, con insumos, lo que son gavetas, coolers, materiales para poder hacer aseo, peladora de pollo, molino para hacer harinas, expulpadora de frutas, lo que son tinas para lavado, en fin, dependiendo del sinnúmero de actividades que ellos realizan, pues se ha podido generar unos kits que les van a ellos a ayudar a mejorar, más que todo a mejorar la comercialización. Los equipos distribuidos son los siguientes, una carretilla agrícola, seis cuchillos de acero inoxidable, tres tanques de 200 litros, cuatro baldes de plástico, cuatro cepillos plásticos, dos mallas plásticas de empaque, dos empacadoras selladoras al vacío, una desculpadora de frutas, un molino picador, 30 tinas redondas plásticas, dos mangueras flexibles de 20 metros, ocho balanzas mecánicas, seis collers, dos mesas de acero inoxidable, dos selladoras de fundas, tres carpas, 35 sillas plásticas, ocho tableros con caballete, un molino semi-industrial, 70 gavetas sin perforar, una peladora de pollos y una cortadora de huesos. Yo me cuido, contigo Zamora Chinchipe, sembramos futuro. Sembramos futuro.